Música Chicos sean bienvenidos a este nuevo video Yo hoy les traigo un pack de skins de Minecraft del Clash Royale Que la verdad están muy muy buenos Estas skins me las había pedido desde hace tiempo Mi amigo Neuenvera Neuenvera, no se como se pronuncia Perdón Pero ahora si las vengo trayendo Y son, no mas pude hacer Osea las hice en un día Solamente pude hacer 8 Y estarán en un En un pack, no, no les pueden tomar foto Y ahorita mismo les voy a estar mostrando Porque ya vienen una determinada Este Cantidad de pixel por pixel Y pues el juego las identifica Y las va formando Obviamente en el maldito juego, yo que se No soy un pinche científico Para saber como funciona este juego El de Minecraft Del Minecraft, no se Este, pero en fin El link estará en la descripción Solamente tienen que redigirse ahí Darle a descargar Y si me notan A mi voz Así que es porque son las 8.44 AM De la maldita mañana A estas horas estoy grabando Y no, no, no En mi casa es por eso que estoy grabando Porque cuando hay Hay gente en mi casa No puedo grabar ni una mierda Así que Espero que les guste muchísimo Este pack Nos vemos hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.